Misión Solidaridad Brigada al Día Dentro de nuestra Brigada al Día, una pareja necesita de su ayuda. Ambos tienen diversas enfermedades, uno está peor que el otro. Aún así se acompañan, se ayudan en las buenas y en las malas. Tienen cinco hijos, de los cuales dos son menores, uno de ocho años y otro de cacat, quince años. En realidad la niña tiene quince años. Vamos a ver esta nota a continuación y queremos despertar estos corazones solidarios en nuestro país. Solo ahorita los estamos internos y nos sentimos mal. La historia de esta pareja está ligada con la enfermedad. La señora Lucy hace algunos meses comenzaron a dolerle los huesos. No puede caminar, todo parece ser reumatismo. Mis huesos me duelen, no puedo dormir en las noches. De eso estoy sufriendo. No podía caminar porque es que mucho de esto me dolía las rodillas, querían partirse en dos, querían partirse y no podía dormir, me ardía. Pero no puedo trabajar porque no tengo fuerza en las manos. El señor René sufrió un enojo muy fuerte. Le dio una embolia, después Parkinson. Sus manos no dejan de temblar. Era mecánico, ya no puede trabajar. Antes que me dio la embolia, era renegón. Tal vez un enojo muy fuerte. ¿Se acuerda que fue? Sí, no me pagaron y se negué bastante. Como escuchó, apenas y puede hablar. Pero lo que sí quiere pedir, aparte de ayuda y contarnos, es el esfuerzo que hace su esposa. Ella lo baña, lo cuida, lo alimenta. A la medida de sus posibilidades, hace lo que puede. Porque no me interesa ella, de mí poco a poco se accionaré. Lo que más me interesa ahorita es ella. Ella es el sosten. 25 años de casados, lo cumplieron en septiembre del año pasado. Hay algo que los caracteriza ahora. El sacerdote que los casó, les dijo, juntos, en la salud y en la enfermedad. La señora Lucy dice que está cumpliendo, no lo dejará. Sí, bien, hemos ido a pasear. Todas partes, hemos ido a pasear. ¿Iba a pasear? Sí. ¿Le podía caminar? Estaba bien. Él me dio alegre. Solo ahorita los dos estamos enfermos. No, es que realmente yo le quiero así. Yo lo quiero. Ahí surge la inspiración. Como ese día que caminaron después de 25 años juntos. Apenas, casi a rastras, pero de la mano. Quieren decirse uno al otro lo que sienten. Mamita, vas a recuperar. Vas a ser la de antes. Sí. Vas a recuperar. Siempre le he querido, hasta el final, por eso le digo, hasta el final, vamos a luchar. Como el padre nos ha casado, hasta el final, sí vamos a ser hasta el final. No separarnos nunca. Qué historia llena de valores, pero también de sufrimiento. Ellos están en instalaciones del GACIR, esperando por su ayuda. Una historia llena de amor, así como lo dijo el cura cuando los casó, en buenas y en las malas. Y ahora están pasando las malas, en la salud y en la enfermedad. Y ahora están pasando enfermedades. Doña Lucy, Don René, están con nosotros. Ellos piden ayuda. Ustedes son una pareja admirable. Porque están juntos. No importa lo que pase, no importa las desgracias por las cuales tengan que atravesar. Pero siempre juntos y de la mano. Bueno, Doña Lucy, usted trata de ayudar a toda su familia. Su esposo lo dijo, se ha convertido en el pilar para poder sostener a sus hijos. Y también para sacar adelante a su esposo. Sí. Primeramente, buenos días, ¿no? Canal 5. Es que primeramente ellos me han ayudado. Yo no podía asar mis pies, me dolía mi rodilla, no podía caminar. Y gracias a ellos, que me han ayudado de una gran manera. Me he descansado donde ellos. Y estoy sufriendo de esta enfermedad que tengo. El reumatismo tengo y la artritis. Y de paso estoy hinchada. Mis riñones están bien inflamados. Y así mismo estaba yendo a trabajar enferma misma. ¿En qué trabajaba, Doña Lucy? Todo un poco ayudaba. En la cocina ayudaba. Todo un poquito ya trabajaba. Pero yo quería trabajar hasta Año Nuevo, hasta Diciembre. Pero ya no he podido trabajar porque de mi enfermedad ya más fuerte me empecé a doler. Se le ha complicado las demás, ¿verdad? Demasiado. Ya no se me hinchaban, mis dedos siguen hinchados. Ya no puedo ni picar verduras, ni pelar papas. Y ya no podía ir. Tenía que salirme con la enfermedad que tengo. Don René, usted decía, yo era René Góz. Y de repente la enfermedad... Yo le sostengo el micrófono. Ah, no. Tiene micrófono, ¿verdad? ¿Sí? La enfermedad lo visitó a usted con una embolia. Y de ahí ya no fue el mismo. Ya no visitó el mismo. Quería trabajar, no puedo sostener nada. Y cuando se pone nervioso es peor, ¿verdad? Peor es cuando me pongo nervioso. Es mucho peor. Pero mi mano derecha no tengo coordinación. Es decir, quiero agresar algo, un vaso. Es muy difícil. Usted necesita un especialista para que lo pueda medicar y poder controlar este Parkinson. Porque sí, cuando nosotros estábamos antes de la entrevista, evidentemente el temblor era bastante fuerte. Pero cuando salimos al aire, se puso nervioso y se empezó a magnificar este temblor. Entonces necesitamos un especialista para que los medicamentos que usted pueda tomar puedan ayudar con esta enfermedad, ¿verdad? Yo casi no soy muy importante en la familia. Mi esposa es más como sea, que es el pilar, el sostenido de la casa. Ella ha trabajado en la pintoría, en todo ha trabajado. Siempre traía algo a la casa y estábamos bien. Necesitamos, por favor, medicamentos para poder atender el reumatismo, ¿verdad? De la señora Lucy. Y necesitamos también otro especialista para que se pueda hacer algo. Un neurólogo, si no me equivoco, para que podamos hacer algo con el doctor, con el señor René Bracamonte. Un doctor especialista en neurología. Porque tienen mal de Parkinson y cada día se acentúa más esta enfermedad. Tienen dos niños, dos menores, ¿verdad? Hablamos de uno de ocho años, doña Lucy, y una niña de quince años. ¿Con quiénes se encuentran ellos ahora? Ella me lo está cuidando en la casa de quince años. ¿La de quince años le cuida la casa? Sí, ella me lo está cuidando. Porque ella chiquitita es porque yo, lo que tengo mi enfermedad, yo estaba sosteniendo al hogar, ¿no ve? Pero ahora que ya no estoy trabajando, los dos no estamos trabajando y yo no tengo dinero para sostenerme, no tengo para mi medicina, nada. Entonces yo quisiera una colaboración, que me colaborara con un médico. Usted me decía también que tiene un problema con los riñones, entonces también necesitamos un nefrólogo. Sí, un nefrólogo. Por favor, los teléfonos a pie de pantalla. Sí, quisiera una colaboración de los hermanos, que me puedan ayudar, por favor. Bien. Mi hijita tiene ocho añitos, quisiera ropitas, zapatitos, y también quisiera que me colaboren de víveres. Muy bien. Comiditas, no, puede ser también una platita, algo por lo menos, algo, quisiera que nos ayudaran. Por favor, estamos sufriendo de eso, que no estoy trabajando, no estoy desesperando, quiero sanarme, quiero recuperarme. Ropa, víveres, enseres, todo lo que se pueda dar, que estén en buenas condiciones, le pedimos a usted que nos pueda colaborar con esta brigada solidaria. Se trata de una pareja que está pasando por momentos muy difíciles, a ambos les ha llegado la enfermedad y nadie está exento de estar enfermo. A ambos les ha llegado la falta de medicamentos, la falta de atención médica, el descuido por de repente trabajar constantemente para mantener una familia y nadie está exento de eso. Así que estamos seguros que vamos a poder lograrlo y que vamos a tener grandes resultados dentro de nuestra brigada al día. Sin duda alguna, ellos están en el GACIP, ¿continuarán durante cuántos días más? Sí, en el GACIP. Ok, no sabemos específicamente cuántos días, pero sabemos que van a ser unos buenos días los que se van a, van a estar alojados en el GACIP para que usted pueda llegar, pueda colaborarlos a ellos y también a los pequeños. No se olvide de los medicamentos, no se olvide de los especialistas, sabemos que hay muy buenos médicos que estamos seguros van a poder colaborarnos para sacarlos adelante. Esta es nuestra brigada al día porque estamos cambiando vidas, construyendo futuro. MISIÓN SOLIDARIDAD MISIÓN SOLIDARIDAD MISIÓN SOLIDARIDAD MISIÓN SOLIDARIDAD La masiva audiencia y efectivamente saludar a las personas, a los representantes del GACIP, que es una constante en su labor, mostrando una diferente imagen de la policía ante todos. MISIÓN SOLIDARIDAD MISIÓN SOLIDARIDAD MISIÓN SOLIDARIDAD como Lotería Nacional de Pendientes del Ministerio de Salud para el tema de salud, para que podamos canalizar su atención, la valoración médica al esposo, a la señora, el caso de reumatismo, de neta y tratamiento, y que puedan también controlar el tema de Parkinson. Son todos los detalles que hemos visto atentamente en esto, y además entregaríamos un lote de premios caducados para que ellos puedan monetizarlo y puedan emprender alguna actividad. Nosotros ayer en Ururo entregamos a una mamá que tiene un niño en terapia intensiva, trenes caducados, y ella empezó a monetizarlos inmediatamente para reunir recursos y poder enfrentar esta situación. Ese es nuestro objetivo, Héctor, y bueno, además en respuesta a la población boliviana que ha dado una respuesta especial en la compra de billetes a lo largo de 2017, nosotros nos vamos atentos a los medios de comunicación, a la solicitud de cualquier persona, y bueno, anunciamos nuestra participación en esto, les cruza por los detalles, pero queremos empezar el año 2017 también, ratificando nuestra vocación y servicio, Héctor. Le agradezco mucho, doña Rocío, que Dios la bendiga por apoyarnos, por ayudarnos en las campañas que le presentamos, y en especial a esta pareja. Muchísimas gracias. Y gente como usted, evidentemente, es la que realmente necesitamos, necesitamos que se sume. Doña Rocío, muchísimas gracias por apoyarnos. El pedido de nosotros para este 2018 es solidaridad. Gracias. Nosotros en este momento queremos agradecer también al grupo Mister Yo, quienes también nos van a delitar con su música, porque hasta hace unos instantes se solidarizaron también con esta pareja, entregaron un monto económico, lo hicieron tras cámaras, evidentemente, pero nosotros queremos hacerlo público, porque creemos que esos corazones solidarios son los que merecen un aplauso. Muchísimas gracias, chicos, por apoyarnos, por ayudarnos. Inclusive, nuestro invitado de la Alacita, Ronald, con quien conversamos atrás en unos segundos, también se está solidarizando, y su cariño es darles una alcancía. Para él, ustedes saben que es fundamental que se hable de los ahorros y que ellos puedan empezar, poner pesito a pesito ahí en su alcancía. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Así todos nos sumamos con lo que tenemos, porque esta es nuestra brigada al día, y nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. No se olvide de eso. Vamos a una pausa y enseguida estamos de rezo. ¿Qué decís con nosotros, por favor?